No pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el parto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz Su vida y sus negocios, como el amor efímero, no fueron descubiertos Hasta que apareció, frente a todos, al conquistar a una rubia cabellera Aún resguardada por el protector de los cueros Jamás pensé que hubiera estado yo envuelta en un tema así En un tema tan complicado, en un tema que yo dañe algo, supuestamente, que yo le haga daño a alguien Desde entonces, de Jesús Molina Torres, el llamado rey de los paneles publicitarios Solo se sabía de su afición por los viajes a Europa, los autos de lujo y por supuesto, de su capacidad Para deslumbrar mujeres bonitas Soy un ser humano y también me equivoco Ya no sé, él dice tantas cosas, tantas versiones, ¿a qué versión tengo que creer? Ese mismo verbo que parece haber compartido en sus negocios, donde al parecer gana el más fuerte Pero usted que lo ve ahí, está justo cerca del paradero Sí, está por eso, para que pasen gente Normalmente aquí en el paradero de Villahermoso, en Alagustino, deberían estar los transeúntes para abordar los buses Pero ¿qué es lo que hace? Como ya les imposibilita ver hacia el otro lado Por este tremendo panel publicitario que vemos aquí Ellos tienen que ir caminando hacia el otro extremo Incluso hasta exponiendo sus vidas cerca a la vía de habitamiento Éxito empresarial que lo ha llevado a tener más de 600 paneles publicitarios en todo el Perú Muchos de estos avisos, hoy cuestionados por vecinos de tres distritos a nivel nacional Esto, como ve, va a invadir los aires que es nuestro frente de nuestras oficinas y nuestro departamento Eso se llama vulnerar o usurpar la propiedad Es más, nosotros tenemos una constatación que es por parte de la municipalidad Que ya vinieron a verificarla para el departamento de fiscalización Y tenemos todos los documentos en regla Le muestro la autorización, esa es la autorización correspondiente Y en teoría yo no tendría que dudar de la veracidad de esos documentos En este caso Jotemeslea ha sorprendido a la municipalidad Ha presentado un documento donde nos indica que hay un único propietario Y una historia hasta ahora desconocida de la esposa que lo defendió del triángulo del amor pirata Se presentó la denunciante manifestando haber sido víctima de daño físico y psicológico por parte de su cónyuge En el interior de su inmueble, quien la golpeó en la nariz y arrastró por el suelo En exclusiva este es el perfil de Manuel Jesús Molina Torres El empresario de 42 años Dueño de 21 propiedades valorizadas en más de un millón de dólares Una fortuna que para muchos creció repentinamente en los últimos cuatro años Y que estuvo en la mira del Congreso durante la campaña de la revocatoria a favor del no de Susana Villarán Mire, la empresa JMT de un señor Molina es una empresa que creció, se fomentó Gracias a la señora Susana Villarán y gracias al proceso de revocatoria Porque puso 30 paneles unipolares en todo Lima sin licencia, sin trámite alguno Simplemente iban y ponían la torre y la ponían donde les diera la gana En medio de una pista, haciendo que el panel estuviera por encima de una vía pública Sin considerar incluso las municipalidades distritales pasando por encima de ellas Y esos 30 paneles se inauguraron en ambas caras con toda la propaganda de la señora Susana Villarán Y hoy funcionarios de la Municipalidad de Lima tienen algo que decir ¿Quién es JMT? Servicios Generales ¿Quién es JMT? Es una empresa que faturó durante la etapa y faturó por CERPAD aproximadamente un millón de soles Posteriores a la fecha de la revocatoria Y seguramente va a encontrar muchísimas sorpresas Porque este tema debe ser materia de investigación, no solamente de la prensa Bueno, yo lo que he visto es que después de eso ya esa empresa está por todas partes Es una empresa que se ha vuelto ya de las primeras, de las más grandes, de las más competitivas Y es claro de que este ciudadano pues creció de la noche a la mañana como hongo por toda la ciudad de Lima Al amparo de una gestión corrupta como la de la señora Villarán Lo que pasa es que yo estoy en verdad mareado, me he seguido de protecciones Y en verdad como cualquier hombre que se pasó de copa La acción de un hombre cobarde, me parece de lo peor ¿Qué pasa? También había tomado el lunes a las 10 de la mañana También había tomado el martes a las 5 de la tarde que yo salgo de amor a amor Brunella Orna aún no pasaba el trago amargo del mal momento del contacto discotequero Que si bien no fue publicitado en un panel de JMT, si fue visto por su ex Renzo Costa Lo que le digo a ella, que me gustaría que esté con un chico que la valore porque tiene muchas cualidades Y que esté en algo serio, no que la tomen como algo pasajero Porque con Paolo ¿qué quedó? Como algo serio, como algo pasajero Como un viaje Eso no le suma, le resta creo No reconozco a Renzo El Renzo que yo conocía no es el Renzo que ha estado sentado hablando de su ex mujer Porque yo he sido su novia Yo he sido su novia, tenemos proyectos de casarnos De formar una familia O una chica que la conoce de los 16 años Que ha estado 4 años con esa persona Y así se sienta a hablar mal de una persona que sabe perfectamente como soy De mientras Brunel apuntaba a olvidar ese pasado amoroso Que vivió con el hombre de los cueros Jesús Molina Torres, el protagonista de la Fer Fugaz de la Noche Barranquina Afrontaba esta semana serias acusaciones vecinales en Surco, el Agustino Y hasta en el distrito de Yanaguara, en Arequipa Como hay que hacer una exhibición de publicidad de dos lados Entonces me bajo dos árboles Felizmente no es una de cuatro esquinas Porque si no nos bajábamos cuatro Todo lo que haga falta con tal de que se pueda exhibir lo que se quiere vender Entonces acá como digo es un doble dolo El primer dolo de parte de una municipalidad que está dispuesta a negociar Con cualquier particular Que le ofrezca cualquier tipo de beneficio Pero a costa de un beneficio de un grupo más grande ¿Es correcto? No, ese es ilegal No se puede priorizar colocar un panel frente a un árbol Es al contrario Se debe defender el árbol frente a la puesta de un panel Y en todo caso se debió haber negado la colocación del panel Y si estas autoridades autorizaron ellos Están sujetas a ser denunciados penalmente Sí, pero me incomoda para los carros Varios accidentes ha habido acá Por la visibilidad, ¿no? La gente tiene que irse casi al extremo de la vida Sí, pero hay puentes retirados también por acá Esto ya tiene un par de años, me dicen acá Ya tiene, ya varios añitos La gente ha reclamado y no han venido a levantar No, no han venido Creo que este panel debe ser reubicado Y hay que poner en alerta a la Municipalidad Digital del Agustino Para que pueda reubicarlo Porque evidentemente su colocación es en forma indebida Estos ciudadanos acusan a Manuel Jesús Molina Torres De realizar malas prácticas administrativas Para hacerse de espacios publicitarios Aquí cada vecino tiene una historia que contar Sobre el negocio de JMT Implica un riesgo mayor Porque si hubiera una falla técnica Una falla, un terremoto Se puede derrumbar ese poste Y no solamente implicaría daños a la propiedad Sino podría implicar pérdida de vidas Marco Cabero, propietario desde hace más de 10 años De un departamento de este edificio Ubicado en la esquina de la avenida El Polo con Primavera en Surco Denuncia que JMT Outdoors, servicios corporativos La empresa de Jesús Molina Torres Habría usurpado su inmueble al iniciar la construcción de una torre publicitaria Según él, sin el permiso de la Junta de Propietarios Hemos hecho el contrato de arrendamiento con la dueña del primer piso Que le pertenece esta área de acá ¿Y los aires? Los aires nosotros hemos cumplido con todo lo establecido dentro del Tupa Si no hubiéramos cumplido nosotros con todo lo reglamentado No nos hubieran otorgado una autorización Se deduce de eso, de que ellos tienen intención De que ese poste publicitario va a tener por lo menos hasta el quinto piso Para poder ser útil y no estorbar el paso o impedir la visibilidad de la gente Entonces me parece que esto tiene vacíos y es sospechoso ¿Usted solamente firmó el contrato con él? Sí, firmé nomás con él ¿Y él se iba a encargar de que a nosotros nos convenza? Sí, todo iba a encargar de él ¿Le dijeron que ellos iban a conseguir la firma de los propietarios? Todo, el Cristian me dijo No se preocupe porque a mí no me gustan problemas, no me gusta nada No se preocupe, yo voy a hacer todo Esta vecina de Surco es Beatriz León Delgado La dueña del primer piso de este edificio Que asegura haber recibido un billete por el alquiler del espacio Para la construcción de la torre publicitaria de JMT Outdoors Según dicen sus otros vecinos sin consulta previa Es un año el contrato, me dijo Sí, un año ¿Se puede saber cuánta cantidad le ofrecieron? Barato, no es mucho ¿Cuánto es barato para usted? Para mí barato es 20 ¿Soles o en dólares? Soles ¿Es lo que usted ha cobrado en el contrato? Sí, sí ¿20.000 soles en la torre publicitaria? Sí, sí, sí Jesús Molina Torres pensó que Brunela callaría lo que pasó esa noche a ritmo de reggaetón Sin embargo, los reflectores apuntaban al galán de paso Que desataría una tormenta que mojaría cueros ¿Te acuerdas de con otro chico que me mandaron? ¿Te acuerdas? Y que tú decías no lo conozco O sea, no me voy a suponer ¿Te acuerdas de ese chico que te dice Oye, ¿conocés a este pata? Y me dijiste sí una vez Lo he visto en mi vida y después te mostré fotos con él en su cuarto Si bien esta historia no compromete a JMT Renzo Costa sí le puso los reflectores a esta historia publicitaria Yo pienso que Brunela vale bastante y se mereció un mejor chico O sea, de repente la misma situación, pero con un mejor chico Pero volvamos al drama de los vecinos de Surco Hasta ahora la competencia en el millonario mundo de los paneles no entienden Como hace Jesús Molina Torres para colocar pantallas LED Torres y avisos publicitarios sin problemas municipales ¿Ustedes conocen personalmente al señor Manuel Jesús Molina Torres? No necesariamente porque ellos vienen a la plataforma a presentar Un vecino surcano nos hizo llegar esta fotografía De Jesús Molina Torres y el alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca Quisimos preguntarle directamente al alcalde sobre esta imagen Pero no lo encontramos en el municipio Nos recibió Waldo Olivos Rengifo, su gerente municipal ¿Algún funcionario de la municipalidad lo conoce? ¿Tiene una relación cercana con él? No lo conozco ¿El alcalde, Roberto Gómez Baca, tiene conocimientos? ¿Es que lo conoce? No No conoce No tiene conocimientos No lo conozco Y si bien para la tranquilidad de los vecinos de la avenida El Polo con Primavera La construcción de la torre publicitaria de JMT Outdoors se paralizó Lo que vamos a hacer es evaluar el expediente en su totalidad Y procederemos a tomar las medidas que correspondan De acuerdo a la normativa que tiene la municipalidad Y el marco legal de nuestra república Nosotros no vamos a dejar de atender la preocupación y reclamo vecinal Jesús Molina Torres continúa en la carrera Por evitar que lo involucren con la rubia modelo de 20 años Propietaria de 14 tiendas en Lima Y un amor que se extingue por el escándalo ¿Brunela sabe coger a sus parejas, no, Brunela? Sí ¿Sabe coger? Una chica muy linda y que tenga mucho cuidado con los mentirosos Es el consejo que le da Sí Quisimos buscar la versión de Jesús Molina Torres Pero su llamada fue tan breve como dice que fue el amor Con la bella Brunela Horna Hola Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Noriega, de Reporte Semanal Hola, ¿me escuchas Jesús? ¿Y la denuncia la pone qué persona? ¿Me puede decir, por favor? Sí, el señor Marco Cabero Marco Cabero Porque si hay una denuncia, supongo que no se han notificado, ¿no? Perfecto Déjame ser presente esto Y bueno, yo voy a devolverte la llamada O la persona que se ha designado para esto te va a contestar O sea, ¿desde cuándo no estás con tu esposa? Estamos así, hace casi cuatro meses Dos menos Entonces, ¿por qué ella dice que sí están? Porque ella está haciendo otra cosa ¿Qué? Ella está haciendo otra cosa Pero la vida de JMT Tiene un episodio en la Comisaría de Mujeres La noche en la que su actual esposa En el año 2013 Lo denunció por agresión física y psicológica Como detalla este parte policial Denunciado Manuel Jesús Molina Torres Siendo la hora y fecha anotadas Se presentó la denunciante Manifestando haber sido víctima De daño físico y psicológico Por parte de su cónyuge En el interior de su inmueble Quien la golpeó en la nariz Y arrastró por el suelo Siendo los motivos Los celos Lo que denuncia ante la PNP Para los fines del caso Si ellos retoman la relación O nunca han terminado Y siguen con su relación De lo más normal Es cosa de ellos No me parece mal Si siguen la relación No me parece mal Porque al final Hay unos niños de por medio Hay un matrimonio de por medio Y por el bien de ellos Está bien que sigan Pero a mí ya no me tienen por qué meter Mientras tanto Jesús Molina Torres JMT Prefirió desaparecer su Facebook No contestar el teléfono Y olvidar ese episodio publicitario Con Brunela Horna Digno de un panel Con vista panorámica No contestar el teléfono